No sé si... No, me esquiré porque estaba hablando con las chicas. No sé en qué lugar está, si está en Los Ángeles. Primera pregunta. Bueno, Ceci, tuyo. ¿Por dónde arrancamos? La verdad es que para nosotros es un sueño, así que nos ponemos todos muy felices con Javi, que está disfrutando de estar ahí, en la previa de todo lo que está por suceder, lo que va a suceder principalmente el domingo, pero que nosotros ya vivimos con una ansiedad especial por la suerte que va a tener Argentina 1985. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, sí, felices. Y aire fresco les podemos llevar bastante, porque acá estamos con unos 12 grados más o menos. Está bastante fresco, está lloviendo afuera. Ahora, por suerte acá, a lo que es la alfombra roja, que ya no es más roja, vamos a hablar de eso. En un ratito le pusieron un techo, si no sería una ruida esto, porque habitualmente no llueve tanto, pero hoy justo el pronóstico de lluvia para todo el día. De hecho, o sea, estas cosas pasan en Los Ángeles también, fíjate, ahí donde están unas colegas nuestras. Tachito, porque hay goteras. En las mejores familias pasan. Ah, ¿viste? Acá en TN nos quejamos. En las mejores familias pasan en Los Ángeles también. Igual hay una cubierta, mira, con un plástico. Hay tachitos por todos lados porque hay goteras y obviamente la alfombra está cubierta, va a estar cubierta hasta el domingo, hasta último momento, porque imagínate que nosotros estamos transitando por acá, pasando a los técnicos y demás, y si no, esto se estropearía, y más siendo color champán, que por primera vez la alfombra cambió de color. Nos contaban desde la producción que esto tiene que ver con que quieren que sea un evento más de noche, porque esto acá empieza muy temprano, a las 5 de la tarde empieza la ceremonia, ya desde la 1 de la tarde están transitando por acá los famosos, y claro, es de día, pleno sol, y la idea es que tengan más un espíritu de noche, ¿no? Entonces por eso han cambiado un poco la escenografía, pusieron esto para cubrirlo del sol, pusieron estas telas rojas, y bueno, cambiaron el color de la alfombra también. Este lugar que nos estás mostrando, fuera de una transmisión como esta, ¿qué es? ¿Sería el aire libre? ¿Es la vereda? Esto es el Hollywood Boulevard, acá está el Dolby Theater detrás de este cortinado, ahora nos vamos a ver un poquito de entrada por acá, van a transitar los famosos por el Hollywood Boulevard, es un lugar, esta cuadra es donde están las estrellas con los nombres de los famosos. Ah, estás ahí caminando por arriba de eso. Hay mucho comercio de merchandising, estamos caminando sobre el Hollywood Boulevard, sobre la calle en realidad en este momento, es donde están los negocios con merchandising, son dos cuadras más o menos, no es mucho más, de mucho comercio vinculado a cosas que tienen que ver con el cine, memorabilia, merchandising y demás. Está el teatro chino al lado, hay un shopping acá en esta zona, y ahora está todo vallado. Y es acreditaciones súper exclusivas las que tenés que tener para poder estar caminando por este lugar, para poder acceder, hay muchos medios de prensa, obviamente mucho movimiento. Y una acreditación que yo ahora no la tengo puesta, la tengo guardada en el bolsillo, porque una de las cosas que te marcan y te remarcan todo el tiempo es que la acreditación no se puede ver sobre todo de frente. La tenés que tener guardada, no la podés fotografiar, no la podés instagramear, porque eso te puede cancelar directamente la acreditación, para que no sean falsificadas por cuestiones de seguridad, no quieren que, pero te lo remarcan mucho, mucho todo el tiempo. Así que vas a ver que en general la gente lo tiene dada vuelta, bueno, a algunos se les ve, pero es parte técnico. Los que estamos en cámara nos piden o que nos la saquemos o que la pongamos del otro lado. Javi. Acá, fíjate lo que es el trabajo técnico, ¿no? Todavía. Por un lado están los medios y por otro lado la gente todavía organizando. Este Oscar que está acá lo pusieron a enseñar a última hora, porque también durante la noche siguen trabajando. Sí, Ceci. Sí, te quería preguntar porque, bueno, vos tuviste que hacerte, digamos, un control y llevar un certificado por COVID. ¿Cómo es? Porque ahí están saliendo del invierno, están ahí, en parte hubo en Los Ángeles un invierno particularmente crudo también. Y quería preguntarte si ves que alrededor hay también alguna preocupación con respecto a eso, porque venimos de dos años de ceremonias en donde también había muchísimo cuidado con suba de casos. ¿Cómo se vive este año ese tema? Mira, no sé, se vive con esto, con el control. Sí, para entrar en este perímetro tenés que hacerte un chequeo que tiene que dar negativo, obviamente, dos días antes del momento de recibir la acreditación. Nosotros retiramos la acreditación ayer, dos días antes, que fue justo el día anterior a salir de Buenos Aires, nos tuvimos que hacer un PCR. No puede ser un test de antígenos ni de anticuerpos, uno de esos testeos rápidos, no, tiene que ser un testeo puntualmente de determinadas marcas, además, que te dan un listado y tenés que enviar o subirlo a una plataforma. Y a partir de ahí eso te habilita a que te puedas recibir la acreditación. No se ve, por otro lado, digamos, más allá de este control para los que estamos trabajando acá, que haya paranoia o que haya un cuidado excesivo. Vas a ver que acá nadie está trabajando con barbijo. No ves gente con barbijos tampoco en las calles. En ese sentido está muy relajada la situación. Pero sí tienen esta precaución, porque tampoco te piden un PCR para entrar a los Estados Unidos. Pero sí ese control en lo que se refiere a estar acá en este perímetro. Bueno, mientras se escuchan las máquinas de fondo, las advertencias de seguridad de las máquinas, estamos viendo un poco el recorrido que hacen los famosos, ¿no? En esto del paseo por la alfombra roja, entran por donde veníamos caminando nosotros y vienen a este lugar. Y de acá caminan, ¿ves? Esto ya es el Dolby Theater. Sube por aquella... ¿Pudiste meterte, piste pistear algo ahí de lo que va a ser la sala donde va a ser la ceremonia? La cámara, posiblemente. No, no, no. Eso está absolutamente prohibido. Sí podemos transitar por acá. Ahora es un poco lejos la escalinata para ir caminando ahora, pero todo este sector se puede transitar. Hasta acá, hasta este lugar, hasta esta valla, de acá para allá, puede circular cualquier persona. Muchos turistas vienen, se acercan, se sacan fotos, ven un poco los preparativos. Porque es un lugar que está abierto al público, es un shopping y se puede transitar. Ahí está la vereda real, ¿no? Ahí se puede subir la escalera y demás. Algunas estrellas. Ahí está la vereda real abajo con algunas estrellas y gente que pasa con el paraguas. Vamos acá. Sí, sí, sí. De hecho, por acá podés caminar. Ves, acá está lloviendo. Acá están las estrellas del Paseo de la Fama, que te decía que tienen muchas cuadras, son varias cuadras que tienen el Paseo de la Fama. Ahí estás viendo la calle. Ves la gente que pasa bastante abrigada porque hace frío, como te decía. Vos les cambian la fisionomía total. Y copar aguas. Sí, por eso te digo, es muy difícil mostrarlo desde afuera porque no tenés demasiada opción. No se ve mucho y es bastante feo porque desde afuera lo que ves son telones. Está totalmente cubierto. Sí, es como un set de cine. Hay muchos andamios, muchas maquinarias que están trabajando, armando estos decorados. Y, por supuesto, toda la expectativa centrada en lo que va a pasar el día domingo. Y expectativa centrada, además, en el equipo de Argentina 1985, que va por una tercera estatuilla para nuestro país. Sí, Javi, vos estuviste ayer y después, más adelante, vamos a ver la nota que hiciste con Peter y Santiago Mitre. Pero adelantame algo. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los vistes ayer? ¿Los vistes confiados? ¿Los vistes precavidos? ¿Qué sensación te quedó? Así es. En un ratito nada más vamos a presentar esta nota, este mano a mano, con Santiago Mitre, director de la película, con Peter Lanzani. Ricardo Darín no, porque está llegando, no sé si está volando hoy o mañana, está llegando acá para hacer algunas presentaciones. Por supuesto, están confiados, están con mucho nervio, como estamos todos, sabiendo que es difícil, por un lado, porque la principal rival, las cinco películas que compitan son muy buenas películas, pero hay una más allá de Argentina 1985, que es Sin Novedad en el Frente, que es esta película alemana, que tiene nueve candidaturas, además, que es un tanque desde el punto de vista de la producción, además, y desde lo publicitario. Pero, de todas maneras, digamos, después de Sin Novedad en el Frente, la segunda favorita es Argentina 1985. Y ya compitieron mano a mano en los Golden Globes y ganó Argentina 1985. Así que, bueno, ahí están todas las esperanzas puestas en que mucha gente haya visto cerca de los 10.000 votantes que tiene la Academia, que muchos hayan visto la película y que la elijan. Así que, bueno, hay mucha campaña a pulmón también de parte de todo el equipo argentino por lograrlo. Bueno, Javi, Bárbara, en un ratito volvemos con vos. ¿Con quién estás ahí? Dale. Acá estamos con Diego García y con Adrián Pomito detrás de la cámara, trabajando desde muy tempranito para nosotros, porque son cinco horas menos, así que tuvimos que madrugar, pero bueno, súper contentos de poder compartir este espacio tan maravilloso y esta fiesta que es para el cine argentino, sobre todo en este año tan especial, donde Argentina tiene mucho protagonismo. Gracias, Javi. Después te voy a preguntar cómo te vas a vestir para los Oscars, pero de eso, que eso es lo que más nos intriga a todos tus compañeros que te queremos. De eso vamos a hablar en un ratito.